En el 43 se coronan Luchito Asa con segundo lugar de Manuel Vega y tercero de Julián Mojica, un paisano mío de Boyacá, del río. Y para el año siguiente, en 2011, se corona Almes Granados también, de la monastía de los Granados, que inicia con el festival, o dentro del festival, Ovilio, con segundo lugar de Fernando Rangel y Manuel Vega. O sea que los Granados casi todos ganaron menos el papá, que debería ser el rey. Pero las veces que se presentó estuvo dentro de los finalistas. Para el festival 45 del año 2012, se corona Fernando Rangel, con segundo lugar de Lucas Dangón y tercero de Javier Mata, que es nuestro actual rey de la leyenda. Espere maestro, perdóneme, estamos aquí en el 2016, ¿quién? Arriba. Ah, perdóneme, entonces yo vi mal. Vamos a retomar. El festival 45. Vamos a repetir maestro, perdóneme. En el año 2012. 12. 12, ¿quién quedó? Gana Fernando Rangel. Ok, ¿de dónde? Y segundo lugar de Lucas Dangón, que fue acordeonero de Silvestre. Y tercero, Javier Mata, que es nuestro actual rey vallenato. Fernando, él es sabanero. Para el siguiente año, el 2013, se corona el hijo de Colacho, Wilber Mendoza, con segundo lugar de Ponchito Monsalvo y tercero de Gustavo Osorio. Para el año 2014, se corona Gustavo Osorio, con segundo lugar de Carlos Mendoza y tercero de Javier Mata, repito, nuestro actual rey. Para el año 2015, gana otro sabanero, Mauricio de Santis, con segundo lugar de Ponchito Monsalvo y tercero, nuevamente del boyacense Julián Mojica. En el año 49, en la versión 49 del año 2016, se corona Jaime Dangón, con segundo lugar del boyacense Julián Mojica, y tercero de Omar Alberto Hernández. Vallenato. Sí. Viene el rey de reyes, cuarta generación, cuando se corona, Alvarito López, con segundo lugar de Cristian Camilo Peña, y tercero de Almes Granada. Y en el 51, el festival 51, en el 2018, ocurrió algo bien sorpresivo para todos los seguidores del evento, y es que me corresponde decirlo a mí con mucho orgullo, los boyacenses hicimos moñón en el festival, porque Julián Mojica, de Paz del Río, se coronó en la categoría de acordeonero profesional, y en la segunda, o en la segunda categoría, en importancia, como es el acordeón aficionado, gana Ronald Torres de Huitama, también, pues, de Boyacá, digo yo, hicimos moñón. En el tercer lugar, ganó Ponchito Monsalvo. Para el siguiente año, 2019, se corona Ponchito Monsalvo. Esa es familia de la polla Monsalvo. Ponchito Monsalvo, quien fue, quien reemplazó a La Cacica, como presidenta del festival. Allí, en el segundo lugar, lo gana Javier Mata, y tercero Jesús Alberto Ocampo. Tengo por actualizar la Galería de los Reyes de los últimos cuatro años. Las siguientes imágenes o fotos, pues, son fotos que para mí tienen alguna valía, alguna importancia. Por ejemplo, este afiche lo diseñé yo, poniendo en la mitad, como figura central, la redundancia, al pollo vallenato, y a su lado, los acordeoneros. ¿Qué él vivió aquí en Bogotá? Yo vivió mucho tiempo, yo también tuve el honor, el privilegio de acompañarlo en la huacharaca y coros en varias parrandas aquí en Bogotá. Él vivió por el lado de Ponchito Monsalvo, con su hijo Moisés, también muy amigo de acordeonero. ¿Quiénes son estos, maestro? ¿Qué grupo es? Esto era mi conjunto, en el año 73. ¿Usted sale en el acordeón ahí tocando? Ahí estoy tocando un compadre en el bajo, Manzárate, la huacharaca, mírense que es un calabazo, la huacharaca. Sí, como un güiro. Hay otras fotos bonitas, aquí con Gaviria, cuando era presidente, con varias figuras del folclor. Ahí está Gustavo Gutiérrez, está la huacharaca, está Toro y Julián Rodres. Ah, bueno, este es usted, ¿no? Este soy yo, sí, también, en los años 70. ¿Ya usted, desde qué año empezó a tocar acordeón? Yo empecé como a los 12 años, pero de manera muy... ¿Aquí en Bogotá? Sí, yo me demoré mucho tiempo porque no tenía el instrumento y en ese entonces el acordeón era un instrumento muy extraño y yo no tenía, me tocaba ir a buscar prestado y me los prestaban a ratos. Entonces, así uno no había solución. Bueno, rápidamente, ¿estos quiénes son? Acá este es Nicolás, hijo mío, que le puse Nicolás por mi ídolo, Nicolás Elías Colacho Mendoza. Otro gran amigo, también boyacense, acordeonero, gran parrandero, Nibardo Solís. Este era el locutor, llevaban el ciclón del Caribe, que estoy yo con Jairo Serrano. Ah, Jairo. Y Mael Zuleta. Oh, qué bien. Este es Efraín Carlos Moreno. Ah, ok, ok. Era cantante. Jairo que comenzó su vida musical conmigo como cajero. Siempre se dice que el principio, pues el mismo lo aceleró con los Zuleta Menores, o sea, con Mario y Héctor. Pero curiosamente yo fui quien los presentó y cinco años atrás ya era cajero mío antes de que él conociera a los Zuleta. Él era del Huila, ¿no? Era de Neiva. Él era de Neiva, sí, señor. Ah, muy bien, entonces. Gracias. Gracias.